Nos encontramos en el Centro Comunitario de Soledad. Aquí, los residentes podrán refugiarse ante la ola de calor que se espera el fin de semana. Ahora, vamos a conocer las instalaciones. Al entrar al Salón Común, ya se siente el cambio de temperatura, pues aquí reciben a los residentes con botellas de agua y refrigerio. Jessica dice que también son un centro de emergencia, equipados con generadores para servir a aquellos habitantes que necesiten cuidados médicos. Respiradores artificiales o demás aparatos que puedan verse afectados por las temperaturas. La ciudad de Soledad toma estas medidas ante la alerta de calor extremo, emitida por el Servicio Meteorológico Nacional, con temperaturas que superan los 100 grados. Ya se podían ver algunos residentes buscando la sombra en los parques. Algunos tienen prevista la ola de calor. Pues normal, tomar mucha agua, estar en la casa y poner el aire frío, pues que vayan al centro de enfriamiento que va a haber en la ciudad. El calor extremo podría aumentar las probabilidades de sufrir golpes de calor, deshidratación y otros problemas de salud, especialmente para quienes trabajan en el sol o participan en actividades al aire libre. Esto de acuerdo con el Servicio de Emergencias del Condado de Monterrey. Verónica apenas se enteró de estos centros de enfriamiento y tiene pensado acudir a ellos si es necesario. Ah, pues estos centros están bien porque ahorita con la ola de calor que hay, la semana pasada estuvo más caliente que ahora, pero en esta semana va a subir un poco más y pues en la casa se encierra un poco la calor aunque uno tenga el aire acondicionador. Este no es el único centro de enfriamiento disponible en el sur del condado. Los residentes también pueden acudir a un centro en Greenfield y en King City. Desde Soledad, Sandy Santos, Telemundo, Costa Central. Gracias, Andy. Para consultar la lista completa de los centros de enfriamiento en la Costa Central, así como las actualizaciones de nuestras principales noticias, los invitamos a visitar nuestro sitio web, telemundo23.com.